qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y antes de empezar el vídeo tengo que comunicaros que hoy a día 5 de julio vale subir este vídeo y a las 9 del 9 de la noche hora española directas o vale empezaré con el proyecto night mars porque ya me queda poquito para terminarlo y prefiero terminarlo en directo y después jugaremos a este o si no a otra cosita vale pero importante esta noche día 5 de julio a las 9 de la noche hora española directas o así que vamos ya a ver voy a quitarla esto por aquí bajamos un poquito por aquí ahí va quitamos la cámara y al lío bien por aquí tengo muchas cosas que hacer y la verdad es que no sé por dónde empezar llevo un par de días sin jugar solix me va a matar porque me va a matar lo sé se va a cagar en todo pero es que no he tenido tiempo con el trabajo así que vamos a ver qué cositas puedo yo recoger recoger por aquí el lotes saber en el pase de batalla terminado ya poco o como es el tema a ver voy a ver el pase de batalla el pase de batalla no todavía no ha terminado cuánto queda que a un día y 14 horas mira puedo subir puedo subir un ranquito más y por lo menos me daría para subir un nivel vale tengo ya nivel 33 de leyenda que está muy bien y esto a mí mira esto por aquí vamos a investigar el refugio de los inmortales a hinchazar y yo espero subir un par de niveles por lo menos para quedarme a leyenda 35 vale que sería lo suyo e ideal vale ya dónde está esta vez abre el mapa para ver tus objetivos a ver tengo que darle aquí a este mapita vale es vale vale lista a este ya lo he hecho yo hombre esto es estos portales de aquí voy a si así que me coge lejos no y no porque no se hay vale vale ya sé ya sé no se teletransporta directamente porque no hay que yo sepa no hay ningún teletransporte vale bien 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 más dos cositas más dos cositas vale está por aquí por aquí a mirar pero espera pero que ha salido casi una vale 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 este tiene que dar cositas este tiene que dar cositas chulas joder me están linchando los putos bichos esto de aquí vamos este es duro este es duro voy a curarme no me fío en un pelo porque esto me puede reventar de una sola hostia este me tiene que dar cositas chula que es naranja mira 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 hoy 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 que me ha dado un casco un casquito legendario lo sabía que me va a dar algo lo sabía que me va a dar algo mira aquí otro aquí otro ya este también tiene que dar cositas en el belmont este el belmont quien cojones el belmont que me está quitando aquí venga 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 vale eliminado y este que me da vale cofrecito muy bien muy bien fácil hostia si que han salido por aquí uno naranjita y esto ha ornamentado a ver no esto no puedo no puedo abrirlo ahora y esta vez aquí creo que ya ha completado a ver creo que ya he completado aquí la misión de chazar porque resulta a ver encargos completado no a ver si me habían salido aquí enemigos me habían salido como de misión en el minimapa punto rojo vale coño giro ya tomar por q vale voy a ir ya directamente hacia la parte está de aquí abajo empezamos bien el vídeo el casquito legendario vamos y si y rapidito es aquí tengo que matarlos a todos hostia que pasa que pasa que pasa que no tengo mi vocación no tengo mi vocación no tengo mi vocación que pasa aquí ahora ahí venga venga queda alguien más por aquí no verdad pues nada vámonos aquí tengo yo que ver a ya que aquí enemigo vale abrir la jaula a lo hemos liberado completado hostias que es que suerte y media diario vale contigo no puedo hablar no este cofre no puedo abrir nada pues nada ya he hecho la misión menos mal que ha acertado y no vale este ya lo tengo yo cubierto y ahora tendría que ir para acá ahora sí me teletransporto ahora sí vale seguimos vamos a ver hay que estar muy pendiente del mini mapa por si aparecen más enemigos especiales y matarlos para ver que me vamos para ver si me suelta equipo chulo en días y este cofre caja fuerte es guardada vamos a tomar o toma espera 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 o toma y cuéntame acá ahí va vale 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 ya no vale 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 pues me quedaría el tercero y yo que pensaba que había acertado a la primera con el refugio porque he liberado al prisionero pero no tengo que ir ahora al tercero que está aquí arriba pues nada iremos allá ya no me quedan más refugios son tres por el mapa y a ver vamos a ver por aquí algún enemigo fuerte que haya por aquí en el mini mapa nada ¿quién coño es el Belmond este que me está siguiendo todo el puto rato? es un NPC no 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 porque ha abierto un cofre es un jugador ¿no? ¿por qué me está siguiendo? no lo entiendo no lo entiendo la verdad es que me está siguiendo todos los pasos ¿eh? casualidad no lo creo no lo creo quizás está haciendo la misma misión que yo que también es posible pero es que hemos ido a los mismos refugios a ver por aquí ¿qué hay? hemos ido a los mismos refugios o sea el orden o quizás no él ha ido al segundo que yo he ido creo que él ha ido el primero y hemos coincido vale este está aquí ya habla con Turlo pues las putas cucarachas estas vale venga vámonos que me dejo esta atrás que tengo el inventario lleno ¿en serio? que lo tengo lleno pues nada pues mira lo tengo lleno nada igual ¿dónde estoy? ¡ay, ay, ay! enemigo no mierda no puedo no puedo no puedo tengo el inventario lleno no puedo luchar porque en el momento que me deje algo bueno detrás voy a tener que romper algo y etcétera etcétera así que voy a joder ya me podía haber teletransportado aquí vamos aquí directamente que aquí hay un teletransporte aquí bien vamos a ir al herrero servicios y vamos a romper todo ahí va cositas vamos vamos a ir a la identificadora que está aquí para ver que casco nos ha tocado identificar vidriptus el casco está chulísimo eh daño es probabilidad de golpe crítico aumentada en 3 30 30 voluntad vale me mejora no mucho no mucho pero sí ahora los campeones esqueléticos son arqueros esqueléticos pues pues mira tú que bien pues mira que tú bien esto este casco lo voy a a romper pero aquí no se puede romper ¿no? ah de igual lo guardo en el alijo ya tengo aquí otra cosita para guardar eh acribillar vale sí lo voy a guardar en el alijo y cuando vaya a Westmars que es la ciudad principal entonces lo sacaré del baúl y lo romperé me mejora algo pero no me mejora lo suficiente como para equipármelo y de hecho no me lo he equipado porque eh no tengo o sea prefiero tener ah mira claro mira aquí me sale aquí enemigo fuera eh a ver lo que estaba explicando el casco que me ha salido tiene un buffo distinto al que yo tengo ahora mismo y no me y no me compensa ¿vale? no me compensa no me compensa porque quiero tener este el del esqueleto el del vale venga ah mira esencia monstruosa 8 de 10 uy que bien me faltan 2 bien lo que estaba explicando antes del casco veis aquí legendario esta habilidad yo ya la tengo guardada ¿vale? o sea ya la tengo registrada pero la de los esqueletos arqueros no entonces voy a registrarla primero y después ya si eso la cambio prefiero tener antes la habilidad registrada que equiparme con un casco que me va a subir nada aún hay menos me va a mejorar 4 o 5 puntitos de mierda así que nada prefiero prefiero no equipármelo y guardar destruir bueno destruirlo si bueno si destruirlo y guardar la habilidad vamos a invocar más bichos por aquí venga aquí venga ¿cuántos me quedan por aquí? ah mira este ya lo ha cogido yo creo que sí que al 35 llegamos fácil llegamos fácil al 35 Cholix me ha dicho de que el golem de fuego es el mejor que hay porque ya no hace falta que tú lo mandes atacar ataca solo y aparte de atacar solo bueno atacan todos solo vale este también pero hay una ventaja y es que el golem de fuego al tocar porque me marca aquí que hay aquí que el minimap me marca aquí recoge pieles de lobo de las dunas vale vale ah mira ahorita ya está ¿no? nada por 15 perfecto ya está ahora tengo que ir otra vez hacia el refugio para dejar la nota falsificada hay algo que no me está gustando del juego y es que las misiones son muy 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 repetitivas pero muy repetitivas no cuesta nada esto esta misión ya la he hecho tres veces la he cogido tres veces y tres veces que me ha salido la misma o sea son repetitivas un poquito de variedad por favor porque si no es que vamos vale el cambiazo vale ahora tengo que ir anda que no me queda mira a ver espero que por el camino me salga algún enemigo chulo para poder ver si si saco equipamiento y aquí nada ¿hacia dónde voy? han mandado al refugio más lejano que había el refugio más lejano pues ahí limpieza de ratas espera vale bien esto es una misión que me acaba de saltar ahora ¿eh? limpieza de ratas ¿por qué más salió a mí esto? ¿y si es? ah rey de la rata vale vale mira ahora sí me contará ¿no? pues no esfera de catálisis pues no sé yo ¿eh? porque no me ha contado lo de la rata bueno pues nada vamos a entrar aquí otra vez mira la ubicación de tu objetivo para ver si ya sé dónde está ya sé dónde está el escritorio este ahora cuando salgamos de aquí van a aparecer seguramente cinco o seis soldados de los inmortales esto vale esto ya se me ha completado reemplaza la lista ya la he reemplazado espérate a ver mira que raro pero si ya la he reemplazado me ha salido que lo he hecho bien ¿no? mira ve aquí están los inmortales cinco o seis hay que tener cuidado porque te la puedes liar rápido vale vuelve con el tabernero vale ya está bien bien ya la he completado aquí en el mar de chazar tengo alguna la apertura del infercario esto también tengo que hacerla a ver monte sabay monte sabay reino de la condenación no aquí ya no me queda ninguna misión vamos a hacer esta la apertura del infercario porque esta tiene pinta de dar bastantes recompensas es así el el título es amarillito y supongo que eso será de élite o algo vale ¿qué pasa? ¿que no te mueves tú solo o qué? ahora hombre no me hagas manejarte más de la cuenta ahora tengo que ir para arriba porque tengo que coger el blason raro vale viajando usa el infercario para detectar al demonio iranato a ver si puedo ahí va bien supongo que ya me debe vale ahora sí este no puedo no puedo índice de combate recomendado 2000 a ver este puedo entrar aquí no puedo no puedo a ver este bueno voy a tener que hacer este a ver si puedo moverlo de aquí tengo se reinicia los lunes y los jueves vale ahora es que el más básico es ese tengo que subir mucho de poder mucho de poder tengo que subir bueno pues de momento esperamos ¿no? vale yo creo que que sí que estoy en espera no ahora ahí va reúne un grupo de 8 y entra en el santuario de evitar pero claro muchachos si no tengo nivel y si yo tengo que llevar a ver aquí tengo 210 puntos si ah mirad que ya tengo todo lleno de gemas a ver esto a ver cuánto daño a ver cuánto poder tengo yo cuánto poder tengo para que no me deje entrar aquí índice de combate recomendado ¿cuál es mi índice de combate? ¿será esto? resonancia no es no porque para llegar yo a los 2000 puntos vamos me voy a querer morir aquí tengo para recoger recompensa índice de combate ¿cuál es mi índice de combate? no lo sé a ver pues no tengo ni idea a ver ¿esto qué es? ah vale 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 esto es los ajustes índice de combate ah vale hostias 840 me voy a querer morir joder a ver a ver vale tu potencia es un 17 inferior a la resistencia de los monstruos de tu nivel lo que reduce las duraciones contra jugadores las duraciones vale pues esto hay que mirarlo todo bien mira mira probabilidad de golpe crítico ¿no? 8% nada más evasión cero prisión estoy en la mierda tengo que mejorar muchas cositas de aquí pero muchas cosas de aquí muchas 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 a ver aquí ya se ha reunido el equipo de este o qué cancelar vale yo ya estoy aquí registrado administración de banda de guerra no lo que voy a hacer ahora es ir a el baúl coger el casco lo lo romperé cogeré la habilidad la guardaré y ya es algo que me quito de encima esto para acá y ahora es para la vale para acá abajo es por aquí por aquí es verdad ah mira ya está aceptamos pues nada perfecto coño ¿no me puedo mover o qué? que no me puedo mover ¿qué me ha pasado? o sea que no me puedo mover en serio ¿por qué todo el mundo se puede mover menos yo? ¿estoy muerto? o sea que bugazo venga ya hombre que no me puedo mover no me hagas esto hombre joder macho que puta mierda que puta basura tío voy a salir eh a ver a ver voy a esperar un segundito ¿vale? perdona que ponga esto pero es que que puta basura tío que puta basura ya me están tocando las narices esto os lo digo en serio ya me están tocando las narices esto vean ya han muerto bueno por lo menos aquí ah no o si nada y no he podido hacer una mierda no he podido hacer una mierda no sé por qué se me ha quedado el personaje congelado ahí y esto es lo que no me gusta a mí esto es lo que no me gusta a mí el hecho de que de que hayan participado ellos y yo no y después coger el loot vale que es muy fácil pero a ver que me han dado ah una puta mierda pero vamos por lo menos tengo cositas aquí a ver voy a ir hacia aquí a ver bueno voy a ir hacia donde tenía que aquí a la izquierda vale es aquí aquí es donde se rompe transferencia de esencia extraer no este no es es este de aquí arriba el vidriptus vaya nombrecito bien ya tenemos la habilidad guardada cerramos vamos ahora hacia el herrero para romper el equipo que tenemos y también lo de refinales la escoria esta vale que es aquí refinales escoria 10 perfecto materiales de forja no es aquí otra vez dar aquí servicios rompemos todo bien ahora tenemos que ir hacia aquí arriba para no 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 espera aquí no aquí no es el infercario es el infercario a ver el infercario lo he podido activar desde aquí ¿no? infercario aquí vale tengo 16 se mejora este cuadradito es el de el del otro el del de este el del donde no me dejan entrar donde me hace falta cuatro dos mil puntos o sea dos mil puntos índices de combate vale mira aquí podemos subir un poquito más ¿no? mejoramos vale y anda que no tengo yo que subir niveles para que me dejen entrar a ver ¿qué tengo que recoger por aquí yo? a ver vale mira recogemos recogemos no hay nada más por recoger por aquí ay se me ha quedado a siete puntos a ver aquí a siete puntitos se me ha quedado clasificaciones recogemos esto esto para acá también y yo creo que ya está ¿no? se me ha quedado a nada siete puntitos bueno vuelve con el tabernero cobramos la recompensa esta y aunque ahora mismo lo estoy pensando y en vez de hacer hoy bueno ahora mismo un vídeo de una hora una hora y media que es lo que suelo hacer habitualmente de diablo como después voy a hacer directo yo creo que este vídeo se podría quedar por aquí y esta noche hostias o sea si ha dado cosita mira mira si ha dado cosita no mira casi nada hay 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 equipamiento raro que es este el amarillito que tiene unos bufos tela de guapos y super altos y super altos mira bloqueo 4% bueno este es 1.5 pero este 12% este 4% y después ves los los bufos que tiene algunos bueno este 5 2% 4.5 3 es que es que la verdad hay bufos de los amarillos que son mucho mejores que los legendarios pero mucho mejores por aquí a ver y esto a ver sombras rango cogemos esto para que a ver que más tengo que recoger por aquí la muerte del día vale tengo que coger el blason de aquí vamos a ver ahora contrato completado ahora me lo dices tío ahora bueno no por aquí no es por aquí arriba a ver me tienes que dar el blason por favor vale perfecto gracias y a ver a ver a ver lo que tengo yo marcado ah vale que lo tenía quitado esto voy a mirar en el mercader de ases antes de cerrar el vídeo porque quiero ver si puedo comprar alguna cosita de hecho coño otra vez me han salido de contrato completado cuantos contratos he completado teletransportándome esto se me ha bugueado otra vez se me ha bugueado mira gemas normales puedo comprar pues no sé yo mira esto si esto si me lo voy a comprar vale compramos los dijes también compramos los dijes si los mejoro a nivel 5 se pueden vender y ya ya he vendido uno a nivel 5 que está muy bien están baratitos están baratitos así que los compro gemas vale esto también lo voy a comprar me harían falta y gemas creo que me las voy a comprar también las gemitas todo lo que pueda comprar de gemas y voy a comprar de daño eh daño si 3 de daño y ahora estas las puedo mejorar aquí en la vamos a ir para acá las mejoramos y ya aquí se termina el vídeo vale vamos a mejorar a ver si puedo vamos seguramente si tenga gemas para mejorarlas a un nivel 3 o un nivel 4 pero habrá que verlo habría que verlo poquito a poquito nos vamos haciendo con las gemas teniendo gemas más poderosas por ejemplo mira a ver aquí vale mira esta la puedo mejorar ok son 3 vale 3 de cada o sea 3 del mismo ya no puedo mejorar ninguna de aquí o si o no a ver tengo que mirar mira aquí tengo 2 2 a ver no es topacio de nivel 2 topacio rango 1 nada 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 a ver mira estas 3 estas ah no 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 espérate que son pensaba que eran las 3 de nivel 3 pues mira tú que bien espera aquí si puedo aquí mira agua marina agua marina y agua marina de rango 1 vale reemplazar a ver no esta espera ves me la tengo que quitar desde aquí no a ver agua marina engarzar gemas esta reemplazamos quitamos ya está fuera esta lo mismo engarzamos gemas quitamos va espera ti engarzar gemas reemplazamos quitamos ahí va perfecto y esta igual engarzar gemas ahí va y quitamos perfecto y yo creo que ya a ver esta rubí rango 2 a ver yo tengo algún rubí rango 2 por aquí rubí rango 2 solo 1 solo 1 vale pues mira pues puedo mejorar el agua marina el agua marina puedo mejorarlo está aquí mejoramos y y ahora podemos equiparnoslo rubí rubí vale turmalina tengo 2 de turmalina aquí armadura venga esta de armadura hueco azul armadura y este igual no azul necesito saber si se pueden cambiar los colores de los huecos me vendría perfecto y sobre todo encontrar equipo secundario que es este vale son todos estos equipo secundario con 3 huecos sería lo suyo igual que este que es el cinturón y igual que este que el amuleto vale anillos con 3 huecos que creo que no los hay y esto pero sobre todo cambiar el color a rojo me interesa más el rojo porque es daño me interesa más el rojo pero bueno todo se andará veremos a ver si más adelante meten algún NPC el cual se pueda cambiar el color que supongo que estaría bien vale me gustaría que lo pusieran y ver si hay equipo secundario con 3 huecos equipo principal con 2 huecos ya os digo yo que no vale ya os digo yo que no de hecho el equipo el equipo principal también tendría que ser este guantes y botas tendría que ser también un equipo principal es la primera vez que los veo o sea que veos que veos esta parte es con la zeta venga a ver es la primera vez que veo el equipo separado de esta manera casco sombrera pero aparte los guantes y las botas y el cinturón vale o sea que equipo secundario puede hacer una capa un anillo un colgante esas cosas si vale equipamiento secundario pero los guantes y las botas y el cinturón vale no sé bueno mira el cinturón podría pasar vale como secundario pero ya guantes y botas me parece no sé demasiado raro pero es la primera vez que veo esta separación de objetos pues nada chicos aquí va a llegar el vídeo de hoy recordaros que hoy a las 9 de la noche hora española directazo vale vamos a empezar con Project Nightmares vamos a terminarlo y una vez terminado jugaremos a este o a cualquier otro según se tercie y antes de terminar el vídeo recordaros que si os ha gustado suscribíos compartid el vídeo dadle a la campanita comentad y nada más así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima